Hola amigos, bienvenidos a la clase de español. Hoy continuamos con el verbo gustar y otros verbos similares. Este es el video número 2. También a estos verbos se les conoce como the backwards verbs o los verbos al revés. Hoy vamos a hablar acerca de qué te gusta y qué no te gusta. Vamos a tener un poco de explicación gramatical y muchas preguntas y respuestas para que este tema quede muy bien explicado. Quiero que analicemos las siguientes oraciones. A casi todos nos gusta la pizza. Es un alimento que casi todas las personas disfrutan. La primera oración nos dice me gusta la pizza. Las personas que hablan inglés como primera lengua tratan de traducir o de comprender esta estructura diciendo yo gusta la pizza, lo cual es una estructura errónea. En inglés diríamos I like pizza o te gusta la pizza. En inglés sería you like pizza y no la equivalencia o la traducción tú gustas la pizza porque sería errado. La tercera oración le gusta la pizza. Puede ser a él, a ella o a usted. He or she likes pizza. A él le gusta la pizza. Cuatro. Nos gusta la pizza. Sería we like pizza y no la traducción nosotros gustamos la pizza porque es una traducción incorrecta. Cinco. Os gusta la pizza. Y la traducción que se hace sería vosotros gustáis la pizza. Está mala. Esta oración número cinco equivale a you like pizza. Seis. Les gusta la pizza. Quiere decir a ellos o a ellas o a ustedes les gusta la pizza. Y no ellos gustan la pizza. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la estructura especial que algunos verbos como gustar tienen para expresar este tipo de oraciones. ¿Te gusta el café? A mí me gusta el café. Dos. A ti te gusta el café. Tres. A él le gusta el café. Cuatro. A nosotros nos gusta el café. Cinco. A vosotros os gusta el café. Cinco. Seis. A ellos les gusta el café. Veamos más ejemplos. La pregunta es ¿Te gusta el apio? Uno. A mí no me gusta el apio. Dos. A ti no te gusta el apio. Tres. A él, a ella o a usted no le gusta el apio. Cuatro. A nosotros o a nosotras no nos gusta el apio. Cinco. A vosotros o a vosotras no os gusta el apio. Y seis. A ellos, a ellas o a ustedes no les gusta el apio. Hablemos acerca de la cantidad. Miremos las siguientes oraciones. Uno. Yo digo, a mí me gusta estudiar. Dos. A mí me gusta mucho estudiar. Aquí podemos usar los adverbios de cantidad como mucho. Tres. A mí me gusta muchísimo viajar. Cuatro. A él no le gusta mucho hacer ejercicio dentro de una oración negativa, por supuesto. Cinco. A nosotros no nos gusta mucho leer. Seis. A vosotros no os gusta nada trabajar. Otra de las preguntas que recibo con cierta frecuencia tiene que ver con el uso del también o tampoco. Muy bien. Con el verbo gustar es una forma muy efectiva y muy fácil para poder explicar el uso de estos dos adverbios. Muy bien. Tenemos este ejemplo. Juan dice, a mí me gustan los perros. A lo cual Carmen contesta, a mí también. Juan dice, a mí me gusta la música de los ochenta. Carmen dice, a mí también. Entonces, si hay dos personas y ambos coinciden positivamente, usamos el también. Entonces, vamos a decir, me gusta y me gusta, vamos a usar a mí también. Bien. Veamos este otro ejemplo. Juan dice, a mí no me gusta el frío. Y Carmen dice, a mí tampoco. Juan dice, a mí no me gustan los gatos. A lo cual Carmen dice, a mí tampoco. Si ambos coinciden negativamente, usamos tampoco. Para resumir, si yo tengo, no me gusta y no me gusta, la respuesta va a ser, a mí tampoco. Ahora veamos cómo vamos a responder si nuestros gustos son diferentes. Tenemos el siguiente ejemplo. Juan dice, a mí me gusta el café con leche. A lo cual Carmen responde, a mí no. Juan dice, a mí me gustan las hamburguesas con tocino. Carmen dice, a mí no. Vamos a tener entonces, me gusta y no me gusta, la respuesta va a ser, a mí no. Me gusta, no me gusta, igual a, a mí no. Bien. Veamos este otro ejemplo. Juan dice, a mí no me gusta bailar. Carmen dice, a mí sí. Luego, Juan dice, a mí no me gusta leer. Carmen responde, a mí sí. Entonces, si tenemos, no me gusta, me gusta, la respuesta va a ser, a mí sí. Bueno, veamos las siguientes preguntas y respuestas. Uno. ¿A ti te gusta bailar? Sí. A mí me gusta bailar mucho. ¿Y a ti? A mí también. Dos. ¿A ti te gusta cantar? No. A mí no me gusta cantar. A mí tampoco. Tres. ¿A ti te gusta ver videos en internet? Sí. A mí me gusta ver videos en internet. ¿Y a ti? A mí también. Cuatro. ¿A ti te gusta hablar por teléfono? Sí. A mí me gusta hablar mucho por teléfono. ¿Y a ti? A mí también. A mí también. Cinco. ¿A ti te gusta escribir poemas? No. A mí no me gusta escribir poemas. ¿Y a ti? A mí tampoco. Seis. ¿A Juan le gusta navegar en internet? Sí. A él le gusta navegar en internet. A mí también. Siete. ¿A Juan le gusta salir a correr todos los días? No. A Juan solo le gusta correr los fines de semana. A mí sí. Lo cual quiere decir que a mí sí me gusta salir a correr todos los días. Ocho. ¿A Juan le gusta fumar? No. A Juan no le gusta fumar. A mí tampoco. A mí tampoco me gusta fumar. A mí sí me gusta fumar. Nueve. ¿A Juan le gusta ir a nadar al lago? Sí. A Juan le gusta ir a nadar al lago. A mí también. Diez. ¿A Juan le gustan las películas de terror? Sí. A Juan le gustan mucho las películas de terror. A mí no. No. ¿A Teresa le gusta la tortilla española? Sí. A Teresa le gusta la tortilla española. A mí también. Doce. ¿A Teresa le gustan las manzanas verdes? No. A Teresa no le gustan las manzanas verdes. A mí sí. Trece. ¿A Teresa le gusta pintar al óleo? No. A Teresa no le gusta pintar al óleo. Le gusta pintar con acuarelas. A mí también. Catorce. ¿A Teresa le gusta tejer ropa de bebé? No. A Teresa no le gusta tejer ropa de bebé. A mí sí. Quince. ¿A Teresa le gustan las verduras? Sí. A Teresa le gustan las verduras. A mí no. No. Dieciséis. ¿A usted le gusta la paella? Sí. A mí me gusta mucho la paella. A mí también. Diecisiete. ¿A usted le gusta jugar con la nieve? No. A mí no me gusta jugar con la nieve. A mí sí. Dieciocho. ¿A usted le gusta el pescado frito? No. A mí no me gusta el pescado frito. A mí tampoco. Diecinueve. ¿A usted le gusta el verano? Sí. A mí me gusta mucho el verano. A mí también. Veinte. ¿A usted le gusta el invierno? No. A mí no me gusta el invierno. A mí tampoco. Veintiuno. ¿A ustedes les gusta la primavera? Sí. A nosotros nos gusta la primavera. A nosotros también. Veintidós. ¿A ustedes les gusta el otoño? No. A nosotros no nos gusta el otoño. A nosotros sí. Veintitrés. ¿A ustedes les gustan las ostras? Sí. A nosotros nos gustan las ostras. A nosotros no. Veinticuatro. ¿A ustedes les gustan los dulces de chocolate? Sí. A nosotros nos gustan los dulces de chocolate. A nosotros también. Veinticinco. ¿A ustedes les gustan los tamales mexicanos? Sí. A nosotros nos gustan los tamales mexicanos. A nosotros también. Veintiséis. ¿A ellos les gusta la música clásica? No. A ellos no les gusta la música clásica. A nosotros sí. Veintisiete. ¿A ellos les gusta el rock en español? No. A ellos no les gusta el rock en español. A nosotros sí. Veintiocho. ¿A ellos les gustan los helados de vainilla? No. A ellos no les gustan los helados de vainilla. A nosotros sí. Veintinueve. ¿A ellos les gusta la comida china? Sí. A ellos les gusta la comida china. A nosotros también. Treinta. ¿A ellos les gustan las camisas de colores fuertes? No. A ellos no les gustan las camisas de colores fuertes. A nosotros tampoco. Treinta y uno. ¿A ellas les gusta la comida chatarra? No. A ellas no les gusta la comida chatarra. A nosotros sí. Treinta y dos. ¿A ellas les gusta el vino blanco? No. A ellas no les gusta el vino blanco. A nosotros sí. Treinta y tres. ¿A ellas les gustan las empanadas de carne o de pollo? A ellas les gustan las empanadas de carne. Treinta y cuatro. ¿A ellas les gustan los zapatos altos o bajos? Sí. A ellas les gusta el arroz con pollo. A mí también. Treinta y cinco. ¿A ellas les gustan los zapatos altos o bajos? A ellas les gustan los zapatos altos. A mí no. Treinta y seis. A ellas les gustan los collares de fantasía. No. A ellas no les gustan los collares de fantasía. A Luisa sí le gustan. Treinta y siete. ¿A ti te gusta el fútbol? Sí. A mí me gusta el fútbol. O no. A mí no me gusta el fútbol. Treinta y ocho. ¿A ti te gusta el béisbol? Sí. A mí me gusta el béisbol. O no. A mí no me gusta el béisbol. Treinta y nueve. ¿A ti te gusta el golf? Sí. A mí me gusta el golf. O no. A mí no me gusta el golf. 40. ¿A ti te gusta el tenis? Sí, a mí me gusta el tenis. O, no, a mí no me gusta el tenis. 41. ¿A él le gusta la sopa? Sí, a él le gusta la sopa. O, no, a él no le gusta la sopa. 42. ¿A ella le gusta el té? Sí, a ella le gusta el té. O, no, a ella no le gusta el té. 43. ¿A él le gustan las frutas? Sí, a él le gustan las frutas. O, no, a él no le gustan las frutas. 44. ¿A ella le gustan los mariscos? Sí, a ella le gustan los mariscos. O, no, a ella no le gustan los mariscos. 45. ¿A nosotros nos gusta la música salsa? O, a nosotros no nos gusta la música salsa. 46. ¿A nosotros nos gustan las hamburguesas? O, a nosotros no nos gustan las hamburguesas. 47. ¿A nosotros nos gusta cantar música en inglés? A nosotros no nos gusta cantar música en inglés. 48. ¿A nosotros nos gusta hablar mucho? O, a nosotros no nos gusta hablar mucho. 49. ¿A ellos les gusta la cerveza? O, a ellos no les gusta la cerveza. 50. ¿A ellos nos gusta los animales? O, a ellos no les gusta los animales. 51. ¿A ellos les gusta el pan integral? O, a ellos no les gusta el pan integral. 52. ¿A ellos les gustan los globos amarillos? O, a ellos no les gustan los globos amarillos. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Activa la campanita de notificaciones para que recibas las alertas cada vez que subamos un nuevo video. Por favor, apoya nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de Paypal. Aquí abajo te dejo el enlace. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com. Muchas gracias. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta clase dedicada al verbo gustar y otros verbos similares. Este es el video número 2. Recuerda que también se conocen estos verbos como the backwards verbs o los verbos al revés. Muy bien, yo espero que veas el siguiente video. El video número 3 donde vamos a tener más énfasis en otros verbos que tienen esta misma estructura como el verbo gustar. Muchas gracias por tu tiempo y espero verte en mi próxima clase. Hasta pronto amigos.